Estaba bien Después me vomitó ese ron Manchando la pared El sol le caía bien Entrando en la avenida Su vida no era más su vida Pero eso no estaba bien A ver, buenos aires Ya veo cruzar, cruzar, no volver Yo sé que pueden hacer No sé, no sé, bueno, eh, bueno Ya veo arrecar, no sé, sí Sus pedazos y sus dos hermanas Tomaban un café Yo me acuerdo De aquella mariana Que me mostraste tu piel Estábamos en un aeropuerto Y te cortaste la cara Mirabas Marina, mi amor, como en un hirvana Y luego nos echamos a correr La veo cruzar, cruzar, no volver Vamos, cheques, el calor es todo La veo alejándose de ti Pasamos todo el día Tirados en la cama Y en el tiempo Y mete la puerta Marañita que te haga Mamiéndonos Mamiéndonos Los pies Brillar Y haz una pedra Porque nunca, nunca hacían nada Degué Dijiste que nada más, y diste la silencia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Con quién salí en tu mar? ¿Con quién salirá la canción? ¿Con quién desea pensar ¿Quién puso la perca en el viejo de tu carbón? ¡Buen día, Alex o Daniel! ¡Buen día, señora! ¡Buen día, doctor! ¡Maldito sea tu amor! ¡Tu inmenso reino y tu ansiado dolor! ¿Quién puso la perca en el viejo de tu carbón? ¿Quién puso la perca en el viejo de tu carbón? Matanar por el corazón No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle, tu amor No quiero pensar, pensar Que el puso la perca en el viejo cartón Buen día el excitante, buen día el señor Buen día el autor Maldito sea tu amor, tu inmenso reino Y tu ansiedad, dolor En esta pura ciudad En toda mi seriedad Matanar por el corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!